Siento una barra de paz, un beso febre, como intento mirar Yo me lo sentí, no sé mirar, con esa luz, se mataba de mi corazón Siento un día, logramos tanto por tu humanidad, pero vivo Siento un día, logramos tanto por tu humanidad, pero vivo Siento un día, logramos tanto por tu humanidad, pero vivo Pero vivo Siento un día, logramos tanto por tu humanidad, pero vivo Siento un día, logramos tanto por tu humanidad, pero vivo Logramos tanto por tu humanidad, pero vivo Gracias 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 Gracias